Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la clase de guitarra eléctrica. En la clase de hoy vamos a aprender a tocar el solo de la canción Un Buen Castigo, de Fito y Fittipaldis. ¿Por qué? Pues bueno, lo primero, porque me lo habéis pedido ya unos cuantos, porque en clase de guitarra acústica, ¿no? Estuvimos aprendiendo pues lo que eran los acordes y cómo tocar y cantar a la vez esta canción. Entonces, bueno, lo único que nos faltaba era el solo. El solo es bastante complicado de adaptar a guitarra acústica, entonces pues lo vamos a hacer con la eléctrica. De hecho, para guitarra eléctrica, atención, ¿eh? Lo que voy a decir. Este solo es bastante difícil. Estamos ya en la clase 80 y pico o 90 y pico, no sé en qué clase estamos ya de guitarra eléctrica. Entonces, bueno, entiendo que aunque sea difícil, ¿no? Pero ya tenéis un nivel como para ir afrontando estos ejercicios así tan difíciles. El solo lo voy a dividir en tres partes. Hoy vamos a ver la primera parte y en la siguiente clase veremos la segunda y la tercera. ¿Vale? Esas dos las vamos a ver juntas porque la segunda realmente es muy fácil. Es más fácil que lo demás, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver solo la primera parte, pero os digo, la primera parte la voy a subdividir en unos seis o ocho ejercicios cortitos. Pues en seis o ocho leeks más cortitos que luego vamos a ir encajando para, pues eso, para formar toda la primera parte así toda seguida, ¿no? Es un solo, como digo, es bastante complicado. Es bastante, bueno, tiene muchos bendings. Es rápido. No lo vamos a tocar rápido nosotros. De momento lo vamos a aprender despacito, pero luego, pues con el paso de los días, pues cada vez lo iréis tocando un poquito más rápido, ¿no? Lo que digo, tiene muchos bendings solo en las... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Sí, solo en las cinco primeras notas tiene tres tipos de bendings diferentes y de esos tres tipos de bendings, uno sí que lo vimos cuando hicimos esa clase dedicada solo a los bendings, pero los otros dos, quiero decir, son... Pues tienen... Usan técnicas que no habíamos visto en esa clase, ¿vale? No es que sean imposibles, pero bueno, quiero decir que son cosas que no hemos visto todavía a lo largo del curso y, bueno, las vamos a aprender hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo que digo. Hoy vamos a hacer unos... No sé, seis o ocho ejercicios para hacer esa primera parte, pero cada uno de esos ejercicios, aunque sea cortito, es difícil. Entonces, idlo trabajando poquito a poco, ¿vale? Con paciencia. Trabajáis durante esta semana con esta clase un poquito cada día, porque esto son cosas que no salen en un día, sino que en un día lo aprendemos y luego en los siguientes días lo tenemos que practicar para irlo puliendo, ¿no? Y para irlo mejorando, ¿vale? Pues eso, hoy veremos la primera parte y ya en la siguiente clase, la segunda. Venga, pues nada, sin mucha más presentación, bueno, agradecer a la gente que hacéis aportaciones por Paypal y por Patreon, agradeceros a todos los miembros del canal también el apoyo. Venga, y vamos a pasar entonces a ver cómo tocamos este solo. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos vamos a aprender un solo es tenerlo muy, muy, muy en mente, es decir, que lo sepamos casi cantar o que lo sepamos tararear, ¿no? Entonces, lo primero que os voy a pedir que hagáis es que vayáis a la canción, os dejaré el enlace en la descripción y si no está en la descripción, pues por favor que alguien lo ponga en los comentarios para que los demás lo encuentren así a mano, ¿no? Vais a esta canción, Un buen castigo, la escucháis, escucháis bien el solo, el solo empieza como en el minuto 2.05, más o menos. Entonces, bueno, ponéis la canción ahí desde el minuto 2, escucháis el solo, son, pues nada, 30 segundos, lo escucháis varias veces, ¿vale? Que lo tengáis bien en mente. Os diría que lo escuchéis también a cámara lenta, ya sabéis cómo poner en YouTube los vídeos un poquito para que vayan más lentos, ¿no? Entonces, escuchadlo un poquito más despacio, en vez de a la velocidad original, que también, bueno, escuchadlo a la velocidad original, pero luego escuchadlo más despacio, a 0.75 también varias veces, incluso a 0.50, para que escuchéis pues toda la melodía, pero más lenta, ¿no? Bueno, cuando lo hayáis escuchado varias veces, cuando ya lo tengáis más o menos en mente, pues lo que tenemos que hacer es eso, también saber cantarlo, saber tararearlo y saber tararearlo a cámara lenta. ¿Por qué? Porque nosotros con la guitarra, el primer día vamos a ser incapaces de tocarlo tan rápido, entonces lo vamos a tocar a cámara lenta, ¿no? Si lo sabéis tararear a cámara lenta, luego con la guitarra lo vamos a intentar copiar a esa velocidad. Venga, entonces, ahora sí, cuando ya hayáis escuchado la canción, pues os digo, voy a dividir el solo en tres partes, y cada una de esas tres partes la voy a dividir en varios licks o en varios ejercicios más cortitos. En total, entre las tres partes me van a salir, pues lo que he dicho antes, unos 14-15 licks así cortitos, que luego iremos juntando y tocando todos seguidos, ¿no? Lo voy a tocar yo todo seguido, os voy a decir un poco las tres partes en lo que lo vamos a subdividir a lo largo de la clase de hoy, ¿no? Y luego, venga, luego vamos viendo cada una de las tres, eso, también subdividida en ejercicios más cortitos, ¿no? La primera parte dice tal que así. La segunda. Y tercera. Y luego ya, de ahí sale al estribillo. Pero bueno, esto del estribillo, ya os digo, es un arreglo que hago yo, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Todo ese arreglo con los acordes del estribillo lo veremos en la siguiente clase. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el solo, esto que acabo de hacer por esta zona, subdividido en tres partes. Venga, empezamos con la primera parte, y aún así eso, la primera parte, os digo, tiene como seis licks, o seis frasecitas cortas, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco. Y como he dicho antes, también, la primera de las frases... Ya tiene ahí un bending que tiene algo que no habíamos visto nunca, ¿no? La segunda también tiene un bending que no habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irlo viendo poquito a poco. Venga, la primera frase... Sería solo eso, ¿vale? Son dos golpes de púa. Uno es... O sea, el primer golpe de púa es un bending en el nueve de la tercera cuerda. Y lo que hace es esto, subir, bajar y mantener ahí bastante tiempo. O sea, es bastante rápida la subida y la bajada, y luego lo mantiene bastante largo. Incluso, como es larga esa nota mantenida, lo podéis hacer el vibrato, ¿no? La cuestión es que, para dar a ese bending, para dar a esa primera nota, no le pego solamente a la tercera cuerda con la púa... ¿Vale? Sino que lo que hago es... Esto es una técnica que se llama rake o raking. Ahora os lo escribo por ahí para que busquéis más sobre ello en internet, si queréis. Esta técnica consiste en... Para darle más fuerza a esa nota, ¿no? A ese golpe... Vale, lo que estamos haciendo... Me está sonando un poco mal, ¿eh? Pero... Ahí está. En vez de dar solo al bending... Que suena más suavecito, ¿no? Lo que hago es, con el dedo uno... Bueno, con el dos y el tres... Más bien, con el tres hago el bending. Con el dos lo apoyo detrás, como aprendimos en esa clase sobre bendings, para darle más fuerza, ¿no? O más apoyo a este dedo. Más control. Y con el dedo uno, lo que estoy haciendo es esta técnica de raking, que... Básicamente, lo que consiste es en poner el dedo sin hacer fuerza en las cuerdas de... Bueno, en las demás cuerdas. Iba a decir en las de justo arriba, pero casi lo pongo en todas. Vale, para que... Para que esas cuerdas no suenen, sino que hagan ese ruido. Vale, eso es lo que marcábamos con una X, ¿no? Esta es la nota X. Vale, ese ruido a percusión. Entonces, me suena esta... Acompañada de... De esto. Vale, y lo que consigo con eso... Es a esa nota darle, pues eso, más fuerza, ¿no? Más potencia. Ese efecto de... Vale, de golpe o de chasquido. Lo difícil de esto es, claro, que tengo que hacer eso y el bending a la vez. Vale, y luego salgo ahí con otra nota, ¿no? Vale, esto, por eso decía, ¿eh? Que en la clase de hoy ya solo el primer lick... Son dos notas o dos golpes de púa, pero ya tiene esta dificultad, ¿no? Que tenemos aquí una técnica nueva que no habíamos visto nunca. Vale, si no os sale, pues de momento no hagáis... Todo el reikin este. Vale, le dais solo al bending. Y ya está. Pero bueno, hice intentando, ¿no? Eso, tapar con este dedo. Para que solo suene esta. Pero todas las demás no. Vale, todas las demás cuerdas están muertas. O sea, suenan muertas, pero esa suena sola. Vale. Una técnica que, eso, este reikin, que complementa muy bien a los bendings, ¿vale? Sirve para eso, para darle potencia a los bendings. Venga, continuamos entonces. Nada, esto... Esto son típicas cosas que el primer día parece imposible, ¿no? Y no nos sale. Pero bueno, id intentándolo así con el paso de los días, despacito. Y ya os irá saliendo, ¿vale? Venga, de ahí... Eh, perdón. Le pegamos al traste 7 de la segunda y la primera cuerda. Es así, con este dedo 1, una pequeña cejilla ahí. Y luego lo sacamos hacia atrás. Vale. Y ya está. Ese es el lick número 1, ¿no? El primer ejercicio. Vale. ¿Veis cómo ese bending... Eso, lo hago con el reikin, ¿vale? Con esta técnica de las cuerdas muertas. Eh, perdón. Lo mantengo bastante. Es decir, le puedo hacer ahí el vibrato. Y luego... Le pego ahí. Ya está. Voy a escribir este primer ejercicio y... Y continuamos. Antes de... Bueno, antes de nada. Comentar también que cuando hacemos este reikin, ¿no? Esto de tapar las cuerdas... Para que suenen muertas. Y una que sí que me suene. Hay que tener cuidado con dónde muteamos estas cuerdas. O con dónde las tapamos. Quiero decir... Aquí, por ejemplo, si yo pongo el dedo muerto sobre el traste 8... No suena nada. Pero si yo le pongo un poquito más atrás sobre el traste 7... Lo oís que se queda sonando ese... Esos son armónicos, ¿vale? Esos se llaman armónicos naturales. Y aunque suelte la cuerda, sigue sonando, ¿no? No sé hasta qué punto se oye esto en el micrófono, pero... Si yo hago esta técnica, quiero decir, en algunos puntos del mástil, me va a sonar... Un armónico que no quiero que suene. Entonces, si os pasa eso, ¿vale? Si os está sonando esto... Tan fácil como mover el dedo, nada. Medio centímetro adelante o medio... O medio centímetro atrás. Bueno, mira, ahí tengo otro armónico distinto, ¿no? Ahí no tengo. Aquí tengo otro. Y aquí no tengo. Vale, entonces, bueno, eso. Si os pasa, pues que sepáis que podéis mover el dedo un poquito adelante o un poquito atrás... Y se corrige, ¿vale? Pero que tengáis cuidado que no os pase. Venga, entonces, eso. Lo que digo. Lo voy a escribir y continuamos. Mirad, esto sería, pues lo que digo. El ejercicio 1 lo vamos a llamar a esto, o el Lick 1. Y fijaos, es el 9 de la tercera cuerda. Subir, bajar. Incluso si queréis, le podéis poner luego, después de subir y bajar ese bending, le podéis poner el vibrato, si queréis, ¿no? El vibrato que lo pondríamos así. Vale, para que os deis cuenta de que es una nota larga. Y después le pegamos a este 7-7 de la segunda y la primera cuerdas y lo sacamos así hacia abajo. Con este slide, ¿no? Esto sería como un slide, pero en vez de ponerlo delante, como para entrar, es un slide de salida. Es decir, para terminar la nota. Y luego, la técnica del raking, yo esto lo marcaría como, a la vez que el 9, pues le pondría XX en las cuerdas de arriba, ¿no? Tal que así. Y lo que os digo, esto, si queréis buscar sobre ello en internet, pues esto yo creo que podéis buscar como rake o raking. Vale, tal que así se escribiría. Venga, pues, visto el ejercicio 1, vamos a por el ejercicio 2, que también tiene así algún bending y alguna cosa. Vamos allá. El ejercicio 2 sería tal que así. Vale, tiene dos bendings. Y eso, el primero de estos bendings, pues también es algo que no habíamos visto nunca, pero es más fácil que lo anterior, ¿eh? Vale, serían esas tres o cuatro notas, ¿no? Vale, el primero de los bendings es, igual, el traste 9 de la tercera cuerda, como teníamos antes, pero también es el traste 9 de la segunda cuerda. Entonces yo le pongo con estos dos dedos. Vale, y tengo el 1 libre, porque luego vamos a venir aquí al traste 7, entonces le dejo libre porque le voy a necesitar después. Pues, vale, pegamos con la púa a la segunda y a la tercera cuerdas a la vez en el traste 9, las dos. Y lo que hago es hacer un bending con las dos cuerdas, ¿vale? Esto igual, pues eso, si no lo habéis hecho nunca antes, es complicado. Por supuesto, sacamos el pulgar aquí arriba para apoyar, ¿vale? Para darnos fuerza. Yo incluso suelo apoyar el dedo 1 aquí, en la, pues justo detrás del 2, ¿no? En esta tercera cuerda. Y luego ya, como voy a necesitarlo, como he dicho antes, para el 7. Pero bueno, ya lo quito y me voy al 7, ¿vale? Entonces, este bending también consiste en subir y bajar. Lo que pasa es que es las dos cuerdas a la vez. Y veis cómo le da también muchísima potencia, ¿no? Al bending y el hecho de que no suene una solo, solo la tercera, por ejemplo. Sino que al sonar las dos. Vale. Pues venga, esto sería, esos dos. El 9, 9. Subir y bajar, ¿no? Con un bending. Luego me voy al traste 7 de las dos mismas cuerdas, de la tercera y segunda. Pego a las dos a la vez. Y martilleo con este dedo 3. En el traste 9 de la tercera. No de las dos, ¿vale? Bueno, tampoco os sonaría mal, ¿eh? Si martilleáis a las dos. Pero bueno, en teoría es solo de la tercera, ¿vale? Y ya, para terminar, después de eso, bueno, practicad bien eso, ¿no? Primero que os salga bien el bending este con dos cuerdas. Luego el 7, 7. Y martilleo al 9. Y ya, para terminar, con este mismo 9 que acabo de martillear, lo pulso otra vez, pero hago un bending, subir y bajar. Vale, y luego incluso, bueno, no sé, si es larga esa nota, pues la podemos vibrar, pero nada, subir y bajar. Vale, y para este bending, este ya sí es un bending más normalito, como los que aprendimos, ¿no? En esa clase sobre bendings. Vale, subo y bajo, me apoyo con estos dedos detrás, incluso con el pulgar arriba. Vale, entonces todo este segundo ejercicio sería esto. Vale, si lo escribimos... Lo voy a escribir. Para escribirlo, pues podemos poner así, ¿no? El 9, 9 en la segunda y tercera cuerdas. Perdón, bueno, sí, en la tercera y segunda. Le ponemos el bending a los dos y el bending para bajar a los dos. O si queréis, incluso le podéis poner... Hombre, si os apañáis, bueno, ponedlo solo a una, pero... En teoría deberíamos ponerlo en las dos notas, ¿vale? Porque son las dos notas las que levantamos. Hay ocasiones en las que pulsamos dos cuerdas, pero solo levantamos una. Pero en este caso, como estamos levantando las dos con el bending y bajando las dos, pues lo pongo así dos veces. Y luego sigue con... Ahí sería, 7, 7 y martilleo al 9, pero solo en esta tercera cuerda. Vale, entonces el 7, 7 lo pongo en las dos, pero el 9 y el martilleo solo lo pongo en una. Y terminamos con 9 con bending, subir y bajar. O sea, el bending es subir y bajar, quiero decir. Vale, igual, esta última nota es larga. Es como... es un poco como esta, ¿no? Es larga, entonces si queréis la podéis hacer un vibrato, ¿no? Vale, si queréis, marcarlo como lo he marcado yo ahí. Vale, este es el ejercicio 2. Vale, os voy a ir marcando así. Ejercicio 1, ejercicio 2. ¿Para qué? Pues eso, para que practiquemos cada vez. Cada parte así, poquito a poco. Y luego ya, cuando vayan saliendo, pues las vamos juntando, ¿no? Pero veis que cada uno de los ejercicios, aunque sea cortito, ¿no? Es difícil de hacer porque tiene muchas cosas, muchos bendings, etcétera, ¿no? Bien, pues el ejercicio 1 y 2, ya os digo, es esa primera parte que hay tantos bendings, pero después ya, a partir del ejercicio 3, hasta el final de toda esta primera parte, va un poco más seguido y no tiene tantos bendings, ¿no? Entonces, el ejercicio 1 y 2 sería esto. Y luego, ahí, ¿qué viene? Vamos ya con el ejercicio 3 y los siguientes, que son esto. Vale, hasta ahí. Eso es la primera parte. Vamos a ir viendo eso. Ahora todavía nos quedan esta primera parte. Todo esto que he hecho lo voy a dividir en otros, más o menos, 4 ejercicios, ¿eh? Sería esto. Por supuesto, esto está tocado a cámara súper lenta, ¿vale? Venga, vamos allá, entonces. El ejercicio 3, son nada más que 4 o 5 notas, sería esto. Ya está, ¿vale? Hasta ahí. Esto, creo que lo hemos hecho más veces a lo largo del curso, ¿o no? Cuando hacíamos, bueno, es un bending en el 9, de la tercera cuerda, como siempre. Bueno, como siempre, como todos los que hemos hecho hasta ahora. Y luego, lo que hacemos es, con el dedo 1, en el traste 7, hacemos la segunda y la primera cuerda, ¿no? Si queréis, lo podéis hacer como cejilla. O si queréis, que suenen de una en una. Lo hacemos con la técnica del rolling finger, que también hablamos en clases anteriores, ¿no? Que consiste, pues, en tapar la segunda, luego mover un poquito el dedo, que tape la primera, pero que la segunda ya la hayamos perdido ahí, que no suene, ¿no? Vale, como veis, la clase de hoy es difícil. Estamos un poco aplicando todas las técnicas que hemos ido aprendiendo, ¿no? En las últimas clases o en clases anteriores, ahí aplicándolas a un solo. Venga, pues estas 4 o 5 notas serían 1, 2, 3 y 4. Vale, bueno, después de dar ahí ese 7, 7, me voy a la primera cuerda, traste 9. Y ahí acaba este ejercicio 3. Vale, este 9 con bending hacia arriba, esta primera nota, no es subir y bajar como hemos hecho hasta ahora en los anteriores, ¿no? En el ejercicio 1 y ejercicio 2. Este es simplemente subir. Subimos y cortamos el sonido, ¿no? Esto aprendimos en la clase sobre bendings. Con esta mano, como que justo después del bending, tengo que tocar las cuerdas para que al soltar no suene esa bajada. ¿Vale? Venga, entonces, apunto el ejercicio 3, que este es más fácil, y continuamos. Aquí está, el ejercicio 3 sería el 9 con bending, luego el 7, 7 en las siguientes cuerdas, aunque las pongamos con cejilla, pero como se tocan una detrás de otra, ¿vale? Se escriben así, primero una y luego otra. Y luego terminamos en este 9 de la primera cuerda. Ese sería el ejercicio 3. Pues venga, si el ejercicio 3 sale, vamos a por el 4. Y si no sale, pues ya sabéis, hacéis una pausa y lo practicáis bien. Venga, el ejercicio 3 sería esto. Y luego el 4 sería, empezando desde este 9 que hemos acabado. ¿Vale? Son ahí unas cuantas notas bastante rápidas. Hacemos, atención, con un solo golpe de púa. A ver. Vale, con un solo golpe de púa tenemos que hacer 9, 10, 9, así con ese slide, y luego 7, con el pull-off. ¿Vale? Son como igual, ¿eh? Son muchas técnicas así unidas en un solo golpe de púa, ¿no? Cuatro notas con un solo golpe de púa. Sería 9, 10, 9, y luego pull-off para que suene el 7. Vale, el 9, 10, 9, veis que lo hago todo con el dedo 3, ¿no? Vale, hacedlo así despacito. Y luego, para terminar ya este cuarto ejercicio, terminamos con un 9 y un 7. Vale, todo en la primera cuerda y esas ya sí, van pulsadas. Esas son notas normales y fáciles, ¿no? Vale, eso sería. ¿Sí? Venga, pues lo escribo. Vale, el ejercicio 4, escrito, quedaría así. 9, slide al 10, slide al 9. Vale, ya sabéis, el slide cuando voy hacia arriba del mástil, le pongo así, pues hacia arriba, y cuando voy hacia abajo del mástil, pues le pongo así hacia abajo, le pongo al revés, ¿no? Es más gráfico, ¿no? Visualmente. Vale, 9, 10, 9, y luego de ese 9, ¡pum! Me hago un pull-off hasta el 7. Esto sería lo que digo, todo con un solo golpe de púa, estas cuatro notas, y luego damos un golpe de púa a ese 9 y un golpe de púa a ese 7, ¿vale? Como dos notas ya aparte, en la primera cuerda todo. Pues venga, practicad bien, practicad bien entonces el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Así un poco seguidos. Y cuando salgan bien, pues vamos a pasar al 5, ¿no? Que sería esto, a ver. Y el 6. Vale, ahí con esos 6 leeks, o con esos 6 ejercicios, terminaríamos lo que es la primera parte del solo, ¿no? Entonces, voy otra vez. El ejercicio 5. Y el ejercicio 6. Venga, vamos a ver el 5 un poco en detalle. Mirad, el ejercicio 5. Hace todo eso, ¿no? Son como 6 notas. Son 7, de hecho. 7 notas. Y tiene bendings en el traste 10 de la segunda cuerda. O sea, al traste 10 de la segunda cuerda, si estábamos colocados más o menos así, con el 9 y el 7, con estos dos dedos, al 10 llegamos bien con el dedo 4. Pero la cuestión es que como hay que hacer un bending, el dedo 4 no tiene mucho control, ¿no? Cuando hacemos bendings no tiene mucha fuerza. Entonces, es mejor ir con el 3, ¿vale? Si no queréis perder este 7, porque lo vamos a usar ahora mismo, lo que hacemos es, el dedo 3, pues bueno, ponemos la mano así un poquito más diagonal. Y llegamos con ese dedo 3 al traste 10, ¿no? Apoyo el 2, por supuesto, también para darle fuerza ahí en el bending. Y lo que hago es esto, entonces. El 10 con bending hacia arriba. Sin bajar, ¿vale? O sea, le tapo antes de que me suene esa bajada. Le tapo ahí. 10 con bending hacia arriba. Y luego, con este dedo 1, me voy al 7 de la primera y al 7 de la segunda. ¿Vale? De momento, esas tres notas. Vale, bueno, repetirlas ahí unas cuantas veces. Eso, el 10 de la segunda con bending. Y luego, 7 en la primera. Y 7 en la segunda. Y luego, continúo, entonces, con... Con otro, que casi lo voy a meter todo en el ejercicio 5, pero podríamos dividirlo en dos, ¿no? Continuamos con este 10 otra vez hacia arriba. Eh, perdón. 10 hacia arriba. 7 en la primera. Y luego, 10. Ya sin bending, ¿no? Ese 10 en la segunda. Y 7 en la segunda. ¿Vale? Esto, aunque sea un poco lío, ahora lo escribimos, ¿eh? Vale, sería eso. La primera parte de este ejercicio 5. 10 con bending, 7, 7. Y la segunda parte, 10 con bending, 7 abajo. O sea, 7 en la primera cuerda. Luego, 10 sin bending. Y 7 en la segunda cuerda. Vale, lo voy a escribir. Bueno, mirad, este ejercicio 5, como digo, casi lo podíamos dividir en 5A y 5B, pero bueno. La primera parte sería esto. El 10 en la segunda cuerda, con bending hacia arriba. 7 en la primera, 7 en la segunda. ¿Vale? Practicáis bien esto. Y cuando salga, pues pasamos a la segunda parte, que sería 10 en la segunda cuerda con bending hacia arriba. 7 en la primera, 10 ya sin bending y 7 en la segunda. ¿Vale? Ese 10 en la segunda y 7 en la segunda. Venga, pues practicamos bien el ejercicio 5. Y cuando salga bien, pasamos al 6. Sería esto, ¿no? Vale, la primera parte, eso. 10, 7, 7. La segunda parte, 10, 7 abajo, 10 y 7 arriba. Vale, abajo me refiero a la primera cuerda, ¿no? Y arriba a la segunda cuerda. Venga, y si sale bien, entonces de ahí nos vamos al ejercicio 6. Este igual es un poquito más fácil, ¿no? Vale, el ejercicio 6 sería tal que así. Nos vamos ya, en vez de ir al 10 de la segunda, como estábamos ahora, volvemos al 9 de la tercera, que este, como veis, es casi siempre, ¿no? Nuestro punto de partida. Y hacemos esas igual, 6 o 7 notas, que serían el 9 de la tercera, con bending arriba y abajo, ¿vale? Luego hacemos 7, 9 en la tercera cuerda. Y para terminar, hacemos 7 en la segunda, 7 en la tercera y 9 en la cuarta. Vale, ese 9 ya sin bending ni nada, ¿eh? Con ese, con el dedo 3. Vale. Venga, entonces, repito, sería en la tercera cuerda, 9 con bending arriba y abajo. Después, 7, 9 en esa tercera cuerda. Y luego ya, me voy a la segunda y hago 7 en la tercera, 7 y en la cuarta, 9. Venga, practicando un par de veces y lo vamos a escribir. Y con esto terminamos la primera parte, ¿vale? Entonces, si está siendo muy complicada esta clase, yo os digo que hasta aquí. Haced la primera parte, aprendéosla bien, dedicadle el día de hoy a aprender esta primera parte, estos 6 ejercicios, incluso el día de hoy y si queréis, pues mañana y pasado mañana, ¿no? Y cuando ya la tengáis un poco más controlada, ya pasaréis a la segunda y a la tercera, ¿no? Vamos a escribir este tercer, perdón, este sexto ejercicio. Mirad, el sexto ejercicio, pues un poco al igual que el quinto, casi lo podríamos subdividir en dos partes, ¿no? Esta primera parte, que solo tiene tres notas, la única dificultad que tiene es ese bending y luego esta segunda parte, perdón, esta segunda parte, que tiene tres notas, pero bueno, como van así un poco en torre, que vamos subiendo hacia arriba por las cuerdas, muchas veces nos podemos perder. Entonces, si hacemos todas seguidas, quiero decir, es un poco más complicado, pero si es complicado, pues lo subdividimos en mitades, ¿no? La primera mitad, esas tres notas, fácil, la segunda mitad, estas tres notas, fácil, pues cuando salga bien, ya lo vamos juntando. Venga, pues como digo, practicad bien, bien, bien esta primera parte y cuando salga bien, pasamos a la segunda. Voy a tocar estos seis ejercicios todos seguidos y eso es lo que digo, si ahora no salen todos seguidos, no pasa nada. Practicad bien cada uno de ellos, rebobinad el vídeo, volved a verlo y cuando eso ya, en un par de días, ya irán más seguidos, ¿vale? Venga, empiezo. Ejercicio uno. Ejercicio dos. Ejercicio tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale, hasta ahí toda la primera parte. Voy otra vez. Vale, y ahí entraríamos ya con la segunda, ¿no? Que ahora la vamos a ir viendo. Vale, sobre esta primera parte, pues deciros que está, igual esto lo tenía que haber dicho al principio, ¿no? Pero está metida en el patrón uno de la escala pentatónica, si ponemos el patrón uno aquí en el traste siete, es decir... Es decir, todo este solo está formado dentro de la tonalidad de si menor. Está usando ese patrón uno en la nota si, ¿vale? Por lo tanto, estamos usando la pentatónica de si menor. Vale, y si no lo veis claro, pues eso, fijaos que casi siempre estamos haciendo los bendings desde este nueve de la tercera cuerda, que dentro de la escala pentatónica, pues, es esta. Vale, es esa. ¿Veis? Y usamos mucho este siete siete de aquí, que son estas, estas notas de abajo, ¿no? De la escala pentatónica. Y luego, hay un momento en el que en vez de hacer el bending en este nueve, ¿no? Cuando nos vamos al ejercicio cinco, lo que hacemos es el bending en el diez de la segunda. Vale, pues estamos moviéndonos por esa parte de abajo del patrón, ¿no? Con ese diez de la segunda cuerda, ¿vale? Bueno, y pues nada, ya hasta aquí vamos a hacer hoy. Para dejaros un poco con las ganas de la siguiente clase, vamos a ver uno más, vamos a ver un lick más, pero que sería ya, pues eso, este último que acabo de hacer, que es el principio de la segunda parte, ¿vale? Lo que sería el ejercicio siete, pero bueno, eso ya pertenece a la segunda parte. Este es fácil, o sea que por eso lo vamos a ver hoy, pero ya lo veremos más en profundidad en la siguiente clase. Lo que estoy haciendo aquí, esto es ya la segunda parte casi porque, o sea, yo lo divido así en dos partes esto, o en tres partes, ¿no? porque es bastante distinto a todo lo demás. Todo lo que hemos hecho hasta ahora en la parte uno estaba por estas tres cuerdas de abajo, por esa mitad del patrón uno de la pentatónica, y lo que estoy haciendo ahora es subirme fijaos, a la quinta y a la cuarta cuerdas, que hasta ahora no habíamos ido a ellas, ¿no? Vale, pues si veis esto, lo que estoy haciendo es en la quinta cuerda, este es el ejercicio siete, ¿no? Con un solo golpe de púa hago en la quinta cuerda traste siete, martilleo el ocho y martilleo el nueve. Vale, un triple hammer-on, ¿no? Vale, esto es, si veis, como decía, el patrón uno de la pentatónica, esto es la nota de blues, esta de aquí en medio, ¿no? Es esta. Es esa que usábamos como nota de blues. Si recordáis, cuando aprendimos el patrón uno de la pentatónica, decíamos que esta era una nota extra que le podíamos añadir al patrón, ¿no? Que era para unir este cuarto y quinto grados. Bueno, estas dos notas. Vale, y que suena muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo es eso. Martillear esa, o sea, martillear esas dos, y luego me bajo a la siguiente cuerda, es decir, a la cuarta cuerda, y a la tercera y le pego siete, siete, ¿no? Vale, cuarta traste siete, tercera traste siete, y termino con la cuarta en el traste nueve, ¿vale? Hasta ahí, hasta ahí este ejercicio siete. Vale, no, esta no la hago vibrato en verdad, porque luego enseguida voy a pasar al ejercicio ocho, ¿no? Voy a pasar a la siguiente frase, pero bueno, como ahora la hago la última, pues sí que la estoy haciendo. Pero cuando hago el solo de verdad, yo creo que no. ¿Vale? Pues venga, entonces, nada, hasta aquí, hasta aquí el ejercicio siete, y hasta aquí la clase de hoy. Con estos siete ejercicios, suficiente. Para esta semana, son bastante difíciles, o sea, que practicadlos mucho y con mucha paciencia, y la semana que viene continuamos con el resto de los ejercicios. Este último, no os preocupéis, que lo veremos en la próxima clase, ¿vale? Por eso, porque ya pertenece a la segunda parte, ¿no? Pero bueno, con estos ejercicios que hemos hecho hoy, ya tenéis para practicar toda la semana, son complicados, tienen cada uno, aunque sean cortitos, pero bueno, habéis visto que son difíciles, con todos los bendings y toda la cosa que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, practicadlos mucho, con mucha paciencia, y nada, pues nos vemos en la próxima. Chao.